300 artículos publicados en revistas internacionales, 50 tesis dirigidas, 11 patentes nacionales e internacionales. ¿Cómo se forma un científico con esta solidez? ¿Qué características hay que tener para ser un científico de cepa? Primero, ser una persona normal. No hace falta ser muy inteligente porque yo me considero normal. Pero lo más importante es trabajar lo que decía antes. Quizá en esto sea muy pesado, pero yo trabajo sábados y domingos. A veces, cuando estaba en campaña, muchos periodistas me llamaban un viernes a las 7 o las 8 de la tarde y dices que es de los pocos que estás a las 7 o las 8 de la tarde un viernes. Eso ha sido a base de trabajo, a base de intentar buscar una línea de investigación que se pudiera publicar bien, como en la que estamos ahora. Y sobre todo, también, haber tenido suerte con tus discípulos. Yo, como digo siempre, tengo un grupo fenomenal, un grupo de jóvenes que saben mucho más que yo. Entonces, eso es una suerte. Y ahora, pues, pueden ir ellos solos, ¿no? Por eso estoy en el rectorado. Pero son estas personas las que, de alguna manera, me han ayudado. Entonces, elegir a las personas en un grupo de investigación es muy importante. Mi filosofía es que primero tiene que ser persona. Podrá ser muy inteligente o menos inteligente, pero primero persona. Y una vez que es persona, entonces, bueno, pues, adaptarlo siempre a la investigación o al proyecto o al minigrupo más adecuado. Y he tenido esa suerte y ahora, bueno, pues, tengo un grupo en el que hay 21 personas que están trabajando. Y yo estoy en el rectorado y yo estoy trabajando en el laboratorio. Pero es muy importante el tener un equipo que te respete y nos respetemos todos, ¿no? Entonces, desde el respeto tanto del jefe hacia ellos como de ellos hacia mí, yo creo que eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.